¿Puedo ir a ver si? ¿Puedo ir a ver si? ¿Puedo ir a ver si? Bueno, como veis, esta banda sonora, la banda sonora empieza con el himno de España y acaba con una sardana, es el tema del baile maricón, uno de los temas que hacíamos en el espectáculo que ahora veréis, esto es una demo que hicimos en esta época, aquí estamos nosotros, porque es que los rinos éramos muy egocéntricos, entonces nos la chupábamos constantemente, ¿no? De este rollo, entonces hicimos un homenaje, una coreografía, entonces aquí está la Solpico, que aún no era Solpico, que está dirigiéndonos y llevándonos a nosotros, y en fin, nosotros, yo dejé la Fura en el año 90, entonces un poco, ese es el espectáculo que hago después de la Fura, yo supongo que todo el mundo esperaba que hiciera la Fura 2, y entonces salí con esto, que fue como un puñetazo en la cara, ¿no? Evidentemente, hay que decir que los rinos es un grupo que se forma en el año 85, en el que formábamos y de hecho seguimos siendo supercolegas, Pau Nubiola, Sergi Caballero y yo, y aquí veis ahora mismo a Les Palau, que está tocando la guitarra, Les Palau y Sergi Caballero son los dos directores, dos de los tres directores del Sonat, es decir, que después de eso ellos crearon una de las marcas más importantes de la ciudad, y aquí estáis viendo cómo ha nacido Ser Mar Pau, que nace cantando en planero Ramazzotti, y vamos viendo cómo va creciendo, aquí de pequeño, de hecho una de las líneas argumentales de este despropósito, es que tenemos que sacar el semen virgen de Ser Mar Pau para bañarnos en él y conseguir el éxito, porque nosotros estamos a punto de ser unos artistas superfamosos, pero nos ha caído una maldición, que es el manuscrito de Mino Renolaxia, y hasta que no nos bañemos en el semen virgen, entonces se trata de hacerle una paja Ser Mar Pau, que ese es el tema. Entonces Ser Mar Pau va, como veis, todo muy políticamente correcto. Ser Mar Pau se convierte en un cerdo, entonces domestiqué un cerdo vivo, en principio este cerdo vivo llevaba un pistón, como lo que hago de pizó, pero el día antes de estrenar en el mercado se puso a chillar como un cerdo, y entonces Sergi dijo así, si chillas así yo no actúo, me voy de las rinas. Entonces le metimos al final así en el pistón, pero había un momento que se hacía el porno como un número así un poco de zoofilia, que estaba el cerdo bailando con el pistón, y eso era muy bueno, y la sol picó muy bien desde delante del cerdo. Se nos escapó en Murcia, por cierto, el cerdo, una vez, y allí en medio del escenario. Aquí está el árbol de las niños muñecas muertas, este trozo es una zarzuela que cantamos, y finalmente, puesto que la madre se nombraría un edipo ahí, la madre se nombraría de su hijo, para que no se peguen en el lote, la matamos, y así nos ahorramos la posibilidad de que Ser Mar Pau folle con su madre. Aquí de nuevo otro acto de afirmación de los rinos, con unas banderas de nosotros mismos, probamos de sacarle otra vez el semen, nos sale. Desde el más allá, la madre de Ser Mar Pau, Margarina convertida en un fantasma, le llama. Veis aquí que el cerdo se vuelve ya en hombre, a través de esta especie de máscara cerdomórfica. Aparecen dos Ser Mar Pau y finalmente se da cuenta que está muerta. Ser Mar Pau quiere morir para ir en el territorio de los fantasmas, de los zombies, pero los caparlans le han dado la inmortalidad, con lo cual no puede morir, se intenta suicidar y no puede. Total, que finalmente en un programa televisivo consiguen embaucar a Ser Mar Pau y como veréis, bañarse con el semen del animal. Aquí lo estamos viendo. Bueno, todo acaba bien, los rinos recuperan de estos, Ser Mar Pau muere, se puede encontrar con su madre y su amante, y finalmente los caparlans matan a la muerte y así es como acaba el espectáculo. Conferencia en Rhinolaxia en 1991, ya está. Realmente impresionante, esto era en los 80, o sea, es que es muy fuerte. Es decir, que conste que este espectáculo se presentó en Friburgo en el 86, no, en el 89, no, en Friburgo en el 91. Ah, sí, sí, exacto. En Friburgo y después de la presentación, se presentó esto y Artificio, que era también una especie de espectáculo extraño, bueno, aquel era extraño y este no, este es genial. No nos gobiernan a programar nunca más. No, no, y no solo eso, sino... No nos cogían el teléfono y no nos querían pagar. No nos querían pagar. O sea, realmente yo me acuerdo que fuimos con mucha ilusión en el sentido de, claro, cuando haces un proyecto así, realmente es verdad, o sea, es una dinámica de autor, o sea, te gustará, no te gustará, pero nosotros, o sea, la gente se lo cree, o sea, ellos trabajando se lo pasaron bien, hicieron este proyecto, para mí fue genial, y yo me acuerdo que lo hacía de manager, pues lo hicimos una semana catalana en Friburgo, vendimos todo el producto, esto, la Sol y Artificio. Yo, yo de verdad, nunca más me cogieron el teléfono, como si fuera un apestado, o sea, es un concepto ideológico que habláis tú, que habláis con los... Sí, el concepto ideológico de los programadores es realmente fuerte, y cada vez peor, o sea, es realmente fuerte. Nos queda muy poco tiempo, entonces yo acabo de cerrar una pequeña reflexión sobre la ciudad de los 80, y entonces nos quedará un cuarto de hora para cederos a vosotros un poco más de protagonismo, bueno, un poquito de protagonismo en el sentido de que intervengáis y hagáis preguntas sobre lo que habéis visto. No hemos llegado a todo, a las 30, 40 páginas, el Jordi Fondevilla siempre me decía, ¿traballa, André, o trabaja? Porque la gente no trabaja gaita. Anaquete, xavi, o sea, he trabajado, ¿eh? Muy bien hecho, así me gusta. O sea, he cumplido y ya está, pero que conste que insistía constantemente. Bueno, yo termino, solamente eso es una página, y termino con una reflexión, digo, en la irredente ciudad de los 80. Barcelona ya a finales de los 70 fue un gran marco, muy favorable a la acogida de cualquier manifestación fuera cual fuese su índole y tendencia. Eso es importante. Barcelona era una ciudad abierta y ahora es una ciudad para turistas. Era una ciudad que vivía en las fuentes de la corriente anarquista, otro elemento fundamental, que también lo decía Marceli, y que buscaba nuevas formas de libertad, de expresión y de acción. Ahí se entroncan, yo diría, todo, incluso la Asamblea de Actores con el Gregg, todas las manifestaciones están entroncadas en dos elementos fundamentales, una ciudad abierta, una sociedad civil activa y unos políticos no intervencionistas. Y eso crea, digamos, esa, yo diría, irredente ciudad de los 80. Era una Barcelona que permitía la apertura sin permisos municipales, ni bomberos, ni normativas restrictivas, porque daros cuenta que hoy en día la mejor forma para prohibir es que te exijan el mismo nivel de condiciones de seguridad que le puedas exigir a un nacional. O sea, a lo mejor tienes una sala pequeña y te exigirán lavabo para paralíticos, esto, lo otro, que el camión pueda entrar allá y llega un momento y dices, ¿qué inversión? 200.000 euros, tío, 200.000 euros en mi vida los voy a tener porque hago una programación de 1.000 euros o 2.000 euros mensuales. Por lo tanto, indirectamente, urbanos, municipales e ingenieros, y tal como se está viendo, son uno de los elementos que han hecho bastante furor a la hora de cerrar locales en Barcelona. Barcelona, el Salón Diana, con la presentación de Living Theatre, la cúpula de Venus de la mano de Chus Strug y Oriol Trambilla, el Celeste y sus interminables noches de música Porros y Sisa. Barcelona era una ciudad valiente y libre, que publicaba a Ajo Blanco y el Viejo Topo, y sobre todo a Macoqui de Miguel Gallardo y el tremendo Anarcoma, el detective travesti de Nazario. Pero un hecho trascendental fueron las Jornadas Libertarias, un acontecimiento europeo muy importante, a caballo entre el happening, porque realmente también se hacían happenings, se hacían fiestas y se entendía, digamos, la manifestación política como un elemento escénico y teatral, en la cual participaron más de 600.000 personas, la mayoría jóvenes que empezaban a descubrirlo casi todo. Todos esos momentos causaron el detonante para sembrar la semilla de la futura escena de Barcelona de los 80 y de los 80. Os quiero leer un artículo del primer performance que hizo Ocaña, que tú hablabas en las Ramblas. El país, sociedad, 26 del 7 del 78. La detención del travesti Ocaña, ocurrida el pasado martes en la verbena de San Jaime, originó una serie de incidentes que se prolongaron durante gran parte de la noche. Ocaña, personaje central de la película de Ventura Pons, con su película Ocaña, retrate intermitente, y figura muy popular en Barcelona, fue detenido por la policía cuando efectuaba un show de transvestismo en las Ramblas. En varias ocasiones había ofrecido el mismo espectáculo sin que intervinieran los guardias urbanos. La manifestación fue disuelta por agentes de la policía urbana utilizando métodos violentos. Igualmente había esa Barcelona represiva también. Estaba claro quién eran. Sí, sí. Estaba muy claro. Estaba claro, sí, sí. El problema es que ahora no. Estaba claro, pero era la guardia urbana, que eran todos unos hijos de puta. Hoy en día todavía persisten con las multas y también todavía de esto, pero bueno, se va. Pero es curioso cómo eso era una información muy interesante. Entender las tendencias de los 80 en Barcelona es difícil tarea, porque visionarla desde este 2010 es como un ejercicio de forma más que de fondo. O sea, estamos hablando ya casi de lo que fue, casi de estética, hablar de estos momentos. Dice, porque el bodio escenario de la Barcelona actual nada tiene que ver con la sexual, drogada, transvestida, punk y combativa e irredenta ciudad de los 80. Era importante también hablar de ese marco, de esa ciudad que nos acompañó realmente en el día a día. Por eso vino Sabín. Por eso coincidimos todos en esta ciudad, porque la ciudad nos acompañaba absolutamente en nuestras propuestas y en esta creación. Cinco minutos. Sí, yo aquí lo dejo, lo siento mucho, me he quedado con muy pocas páginas. Si en algún momento queréis más información o necesitáis que exponga más esto, os puedo enviarlo esto a casa. Mi email es andresmorte.barcelona andresmorte.barcelona arroba gmail.com Que bajen las personas que han hecho el documental. Que den la cara. Bueno, os presento a Ibai, a Lisenda Solsona, a Lisenda Dalmao, son de mi equipo, de mi equipo, vamos a decir, son aparte de amigos. Yo les propuse, lo han hecho con mucha rapidez, les propuse, sobre todo los elegí a ellos porque son gente muy joven, no tienen ningún tipo de relación con los 80 y yo quería decir que fuera una mirada muy fresca. Yo no he intervenido en absoluto en el documental porque lo importante era si ellos a las preguntas que han efectuado unas 10 o 9 personas les llega, y la información les llega, quizá os llegue también a vosotros. Por lo tanto, ha sido sin ánimo de intervención, han trabajado libremente en el documental, han buscado ellos mismos las preguntas, creo que son 9 personas que veis, no, 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 8 personas, lo vais a ver, y después esperamos sacar un poco más de dinero para poder ampliar el abanico de los 80 porque hay muchos más... ¿También en domingo? Sí, claro, bueno, muchas veces. Hay muchos más interlocutores y portavoces que estaría bien tenerlos en cuenta para un posterior documental de 45 minutos. No sé si queréis hacer una presentación de lo que habéis hecho. ¿Alguna cosa? ¿Vosotros? ¿Le enseñáis el vídeo y ya está? Perfecto, gracias. ¡Gracias! 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 Entonces, en todo esto que es nuevo, puede haber otra vez una reflexión sobre el espacio urbano, porque parece casi que se acabó en un sentido esta ola de trabajo en la calle. Yo lo he visto sobre todo en Francia, porque hay muchas reflexiones en esto, y ahora casi no hay más energía o un nuevo lenguaje de esto, pero se está buscando, porque el contexto también lo necesita, necesitamos hablar de eso. ¿Te aclare la segunda pregunta? Sí, sí, segunda. La segunda es en relación a la pedagogía, y la pregunta no es por qué ustedes no son profesores del Instituto del Teatro, sino por qué... Está diciendo a Pacaro, es que es verdad, ¿por qué hay tantos funcionarios y no olvidan a unos cuantos malos profesores? No, la pregunta justamente no es esta. Le he levantado un poquito, no tenía la cabeza. Sí, no, porque yo creo que un cómpito que las generaciones de antes tienen muy fuerte es la transmisión del saber teatral, y sobre todo la transmisión de ese sentimiento de rebelión, que fue en alguna época, en otros lugares donde yo vivía, Italia y Francia, eran más los años 70, que los 80 eran más de represión, pero... la transmisión de ese sentimiento, entonces, si ustedes tienen... La pregunta cómo es exactamente? Que debes, estudiante, alumnos. La pregunta exacta es cómo se transmiten. Si ustedes tienen alumnos, si ustedes son también maestros, si transmiten... Sí, si transmitimos el conocimiento en alguna área, en algún chip, si transmitimos el conocimiento... Y la pregunta, pero no es anisícita, ¿verdad? Sí, transmitimos el conocimiento y fuera del inscrito, el conocimiento. ¿Te respondería o hacemos el tres? No, no, hacemos esos tres. ¿Quién responde a las dos preguntas? ¿Quién responde a las dos preguntas? Sí, pues hacemos cuatro. Sí, sobre los días. Quería saber, una vez el tiempo de la inocencia ha acabado, ¿cómo os habéis organizado para, entre comillas, sobrevivir o continuar un trabajo que, una vez el impulso ha acabado, pueda continuar? ¿Puera continuar, sea, ordinariamente, sea, intelectualmente? ¿Y si para vosotros ha sido un mantener el impulso original o si se trataba de continuar a crecer y de continuar a buscar? Es una reflexión a nivel de lo que decía Pac al final. Nosotros lo pudimos, o sea, nosotros lo hicimos, debía ser más fácil. Y me venía la pregunta de si realmente era más fácil o es que cuando un problema haya sido resuelto parece mucho más fácil. Y si realmente había tanta gente, o sea, porque lo ves y parece que todo el mundo estuviese en eso. Es esta sensación de decir, bueno, era tan así o no, es una, desde esta pregunta de desconocimiento decir, era tanto todo el mundo que estaba en eso. Y después, ¿qué sensación da? Aquí va un poco por lo de tenéis alumnos o no. Tal y como ha ido todo, hay una sensación de haber perdido algo. O sea, decir, vosotros sois profesionales en activo, los que estemos hablando de él. Y hay algo como yo siento en una parte de la generación de los 80 que a veces se aparta de ella misma, una parte de esta generación, ¿no? De decir, ellos han logrado esos espacios, nosotros, alguna. No estoy hablando por la mesa en concreto, estoy hablando como esta generación. ¿Qué pensabais sobre él? Sí, porque antes cuando Andrés nos preguntaba lo de la herencia, ¿no? Y anteriormente, aquella sensación que tú describes está aquí como un bloco de los 80 y como close the gap. Y hay algo que está ahí, ¿qué hacemos con aquello? Yo, en mi caso, hubo un momento de la fisura. Quiere decir, me decidí a romperlo porque yo vi que el contexto que se estaba como ofreciendo o que estaba apareciendo, ya no había una incongruencia, ¿no? Y en este momento era como algo que no podía, en mi caso, en nuestro caso, resolverse en la manera. Tenía que cambiar los haceres, la manera de hacer, ¿no? Entonces, contestándote un poco así, fue como una renuncia en el sentido, no de perder, ¿no? Pero no de continuar en la manera como habíamos comenzado. No era más fácil, éramos más inconscientes. Marceli, ¿quieres preguntarles? Pero de todas formas, perdona, no, quería decir una cosa muy... Yo estoy más o menos en su línea, que también en un momento determinado, se corta la compañía, bueno, se corta la compañía porque también decido hacer como otro camino, ¿no? Para seguir aprendiendo y para seguir desarrollando. Pero también quería decir que, claro, para mí el vídeo, que está muy bien, da una imagen muy concreta, para mí, ¿eh? O sea, que es muy de happening, ¿no? Todas las imágenes que se ven, es mucha gente en la calle, mucho happening, mucho... Y para mí no era muy bien eso, había muchos canales diferentes y muchas maneras diferentes, ¿no? Y la verdad es que yo no me siento representada en el vídeo, ¿no? Lo que es. O sea, quiero decir que cuando decías tú, pero realmente era eso, realmente estaba todo el mundo así. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que Elena metió todo el vídeo. No, claro, claro, pero no. Nosotros a empezar a trabajar pensamos que quiero hacer falta una hora y resumirlo realmente. No, no, entiendo eso, entiendo eso. Pero quiero decir que, claro, que no es tan plano tampoco. Hay muchos juegos diferentes y muchas maneras de hacer diferentes en los mismos años. Y en todo caso siempre es difícil englobar a todos, está muy bien la reflexión. Marceli, ¿puedes contestar a la chica de qué podemos hacer ahora? Arden, no, porque tú estás trabajando ahora también. Claro, yo también quería contestar ahora. Pero ¿qué podemos hacer ahora? Antes lo hemos comentado, ¿no? Sí. Antes ya hemos hablado de eso, que es muy complicado. Sí, pero sigue siendo un privilegio vivir de tu trabajo. Quizás has perdido ilusión por el camino. Tampoco me corresponde a los 60 y un año que tengo estar tope ilusionada. Te corresponde a ti, quizás, más joven, dar los nuevos inputs. Pero sigue siendo un privilegio, aunque por el camino hayas dejado algo necesariamente, vivir de tu trabajo. Es lo más bonito que te queda. Y mejorar siempre en tu trabajo. No solo en la búsqueda profesional, sino también en tu capacidad de autodefenderte, de autofinanciarte y autoestimarte. Aunque con menos ilusión, la situación sigue siendo privilegiada. Marceli, ¿es decir algo sobre...? Es que no sé qué decir, tú. ¡Qué raro! No puede ser, Marceli, no puede ser. Bueno, yo... No, el que el treballa es un primer ágil. Encara que haigías de esas cosas tu camino. Mi caso es un caso... Por eso continúo. No debería decirlo yo, porque es que... Mejor lo diría uno desde afuera, pero vamos, yo, por ejemplo, yo a los 80 los acabé en los 90, y en los 90 tuve que empezar de nuevo. O sea, yo monté un grupo que se llamaba La Fura de los Baus, y me quedé sin el grupo, sin la marca, sin las olimpiadas y todo el rollo, y tuve que hacer Marceli en Túnez. Y entonces ya era otro contexto en aquel momento. Y en aquel momento, por ejemplo, en mi caso, lo que hice fue ajustar el modelo de producción a la realidad que vivía yo en aquel momento. Porque yo quería seguir viviendo de aquello. No quería ser profesor de los 80, ni quería teorizar sobre lo que había hecho. Yo quería seguir, porque tengo una carrera, y ese es mi objetivo. Entonces, yo quiero llegar adelante mi lenguaje y mi historia. Entonces, de repente, coincidió con un momento histórico, que de hecho estamos hablando de décadas, estamos hablando de momentos históricos. Es decir, estamos hablando de que murió Franco, de que de repente la historia cultural pasó de Barcelona a Madrid, se abrió la movida, nosotros nos apuntamos a que la movida era periférica, porque estaba Vigo, estaba Barcelona, estaba en lo peor imposible de Mallorca, etc. Y luego hablamos de los 90, que llegan los ordenadores, Internet. Y entonces, yo me metí en este rollo, y entonces conseguí crear un modelo de espectáculo que dependía solo de mí. Que yo puedo tener en repertorio, después de 16 años, epizo, y es un espectáculo que depende solo de mí, y de una persona que conozca en qué funciona. Y eso se convirtió, eso tuvo un retorno económico. Entonces, desde entonces hasta ahora, bueno, yo, como todos los de aquí, me he elaborado un discurso de la queja, pienso que no se han hecho las cosas bien, que los modelos en los que convivimos hoy en día son nefastos, que han resultado malísimo, lo he dicho antes, lo repito ahora, y que, sin embargo, hay muchas cosas buenas que quizás planteadas en un modelo distinto podrían dar esa salida y esas posibilidades. Entonces, en esos últimos 10 años, para acabar, en esos últimos 10 años, he hecho convivir otra cosa. Hay que dejarlo aquí. Que acabe Marcelino, que acabas tú. No, en esos últimos 10 años, lo que he hecho es integrar mi trabajo, que además a mí me parece, ahora hablo de una cuestión muy personal, que es diversificar. Es decir, yo creo, y creo que en esos trabajos, nadie lo ha dicho en los años 80, eran un semillero de complejidad, donde cada uno o todos tenían una herramienta que les permitía expresar no un modelo actoral o un registro vocal o una idea musical, sino que allí estaba todo. Y ese espacio de la complejidad, que por eso se parecía tanto a la vida, que es un espacio de creación, entonces, como eso ya no es posible, yo lo que he hecho en los últimos 10 años es diversificar. Entonces hago performance, hago exposiciones, a veces hago docencia, cuando hago docencia procuro que sea divertida, escribo, etc. Para tener un espacio donde esa diversificación me permita estar en el mismo sitio donde estaban los 80, que yo podía tener ideas visuales, tener ideas musicales, ideas de tiempo, ideas de espacio. Bueno, Marceli, por favor, entiendo la situación, si quieres cerrar en 15 segundos... No, no, es que es una cuestión de... Hay que cerrar, hay que cerrar. Pero yo tengo... ¿Qué hora tienes tú? Las dos. Sí, pero yo tengo las dos menos cinco. Andréu, por favor, no te pongas anarquista. El tiempo es relativo. Bueno, suba. Tengo las menos cinco minutos, por lo tanto, quiero... Andrés, no tienes cinco minutos, en serio. Bueno, es igual. Oye, comprende la situación. Si no cierro yo, así a lo bruto. Pero oye, mientras estás discutiendo, no me estás dejando hablar. Bueno, señores, en principio, quiero dar las gracias a la mesa, quiero dar las gracias a la mesa de Saumei, amiga mía, al comisario... A Santi. A Jordi. Y a todos vosotros, que para mí ha sido también un reencuentro y os agradezco que habéis... Faltan ocho minutos en mi reloj. Me habéis ayudado al inventarse. Solamente sobre la transmisión de los conocimientos. La transmisión de los conocimientos se puede realizar si te permiten transmitir. Por lo tanto, eso es tenerlo en cuenta. No es abstracto. No hay transmisiones de... Una cosa es la voluntad propia y otra es la voluntad de la plaza. Yo hace cuatro años dejé el mercado de las flores y quise que el mercado de las flores se renovara otra vez, en la cual estuvimos programando a grupos de la nueva escena. Marta Galán, Bernal, cantidad de gente. Me cerraron la botigueta. O sea, no me dieron dinero. No les interesaba. O sea, los críticos, la vanguardia, el tonto del Fondevila, el Benac, etcétera, etcétera. No les interesaba. Criticaban y decían. Decían, un teatro municipal no puede ser un teatro off. ¿Quién lo dice? Que un teatro municipal no puede ser un teatro off. ¿Por qué los teatros están haciendo competencia desleal a los grupos minoritarios como están estas empresas aquí? ¿Por qué alguien tiene que trabajar desde la empresa privada y otro tiene una subvención megalómica? ¿Por qué? La transmisión de conocimiento existirá siempre y siempre que haya libertad social y política. Y en estos momentos hemos perdido las dos cosas. Hemos perdido un gran protagonismo social y un gran protagonismo político. Por lo tanto, ¿sabes que os invito? A no votar. Terminado. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!